¿Has pensado en cómo lo hace el niño ciegos para pasar de una representación en 3D a una en 2D? Para las personas con visión esto es fácil. Desde pequeños reciben las herramientas necesarias para realizar este tipo de tareas. Pero la realidad es que las personas con discapacidad visual no cuentan con estas oportunidades. Hemos diseñado una herramienta que permita a las personas ciegas crear sus propias representaciones en 2D. La cual permite realizar dibujos en relieve sensibles al tacto. Así es como funciona. Nuestra herramienta consiste en un dispositivo con forma de lápiz. Que permite dibujar trazos de lana sobre una superficie de velcro.